El 3 Papayankis, autorización. Se lo siguen, señor, para el 3 Papayankis. Control Santo Domingo, autorizando el 3 Papayankis al aeropuerto del Cate, vía WIKI 29, ascenso a 8000 pies, código 4150. El Cate y WIKI 29, 8000 pies, 4150 en el código, con el 3 Papayankis. Unidad 1624, we're now inside Celex. Unidad 164, R1, cleared to land, WIKI 142, DIVI 7, N. Cleared to land, runway 1, WIKI 164. El 3 Papayankis, notado corto. Antenito corto, el 3 Papayankis. ¿Qué frecuencia de salida tenemos, 119.0 o 124Q? 119.0. Recibido. Noviembre 1-3 Papayankis, rueda en posición 1-1, llame listo. Pasando en posición 1-1, llamaremos listo, puesta en Papayankis. N1-1624, taxi, valla, Bravo, terminal en magnifrecuencia. CLP, Bravo, to the ramp, value 9-1624. Y ya está aquí la pista. Ahí cuando doblamos que están como unos rajaditos en la pista ¿Alguien? ¿No chequeó? Sí, yo chequeé Se nota Se me fue Se nota Fácilmente fue el otro día que la desarmaron, me la han dejado floja Tiene ruidito ¿Qué? Chui, chui Quiero dejarlo abierto Tiene ruidito Tiene ruidito Tiene ruidito Tiene ruidito Y la reina Gracias. Aproximación Puerto Plata, buena tarde, el siglo Noviembre, 1-3 Papayankis. A ver, 1-3 Papayankis, prosiga. Hola, buenas tardes, noviembre, 1-3 Papayankis, decolado de Santiago, destino del Catey. Actualmente esto ha decidido en Whisky 29, pero deseamos cancelar plan de vuelo para mantenerlo bajito, para evitar los cúmulos. ¿En quién está cancelado el plan de vuelo IFR? Afirmativo, señor. 1-3 Papayankis, recibido. Plan de vuelo IFR cancelado a las 1814. En el Catey, la pista 07, el viento 090 grados, 10 nudos, CNH 3006. Notifique Catey a la vista. Llamaremos Catey a la vista. ¿Me quedo con ustedes o cambio de información? Mantenga esta frecuencia para información de tránsito. ¿Perdón? Mantenga esta frecuencia momentáneamente para información de tránsito. Recibido nuestra información, aquí manteniendo frecuencia. ¿A qué hora fue que despegamos? ¿A la 15? ¿A la 15? No, a la 0-4. 18-05, voy a ponerle. 18... 4-5, porque fue a la 0-4, porque él te dio la información al principio. ¿A la 15 son ahora? Yo tengo aquí la 19. 19-05, voy a usar el 46-2322. La escuelleona, cruzando. 20-05, Raya, sirve. Su contacto, continuo, confirm 11000, manteniendo. Rafael. Roger. Continuamos con la fila de la América. La América, ronway 17. La línea de 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 100003. 20-03, continuo, despegando a la América. De acuerdo a la hora de la línea 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 de B. Yo no voy a subir a 8000 pies para meterme en eso. Yo te iba a decir si mejora el IFR ahora mismo. 1500 pies para 1.3 para allá. 13. Dime. Eso te iba a decir, Orinca, que IFR iba a estar peor que el visual. Claro. Y menos a 8000 pies. 18.3.10. Hotel Indio 944, ¿copio la información? Afirmo, T-4-4, seguimos aquí en 3.3.10. 3SB2. Gracias. 1.3 Papayanque, me confirma distancia afuera de Santiago. 7 millas afuera de Santiago, para el 1.3 Papayanque. 3SB2. 1.3 Papayanque, aproximación. Nos siga, señor, para el 3 Papayanque. Para información de tránsito y condiciones, contacto de información, Santo Domingo 126.9. ¡Feliz Año Nuevo! Muchas gracias, igualmente. Podremos volver aquí. ¿Qué pista es esa que está ahí? Aja, eso algo está lloviendo. ¿Qué están haciendo ahí atrás, verdad? Aja, pues es una pista de... de caliche, una cosa así. No, a mí me parece más que para sembrar, como si vamos a sembrar... ...en... ...y... 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 ¡No, pero en Argentina! Sí... 500, si cuacan 1 2 B6 Puerto Plata ¿1 8 0 3 Zul time? We will send Punta Cana ¿1 9 0 1 8 Zul time? Overem our final altitude 3 south 500, And I have to describe here the company site i have seen the top hyper 3 2 1 0 8 40 miles out of Punta Cana Airport. Rony News 08, we went at 1-0-0-1-8. Correction, 1-6 knots. Disability, most down 0 km. 2-0-0-3. 3-0-0-0. Camero, copy, 0-8, the Pentecana. Thank you, I called back. 40 miles out of Pentecana, 1-0-0-8. 40 miles, all 0 miles out. 40 miles out of Pentecana, 1-0-8. Good day. Good day, Walter. Information, San Francisco, buenas tardes, el Ciro, 1-0-3. Buenas tardes, 1-0-3, Papayank, información. Hola, buenas tardes, 1-0-3, Papayank, informa un vuelo visual desde Santiago, Alcatay. 3,000 pies de altura, 4 horas de combustible, 3 a bordo. Decolado de Santiago, 1-8, 1-0-0 y el Catey será 1-8, 4-0. Santiago, Catey, 3,000 pies. 3,000 pies, señor. Sí, señor. Recibido, notifique 1-5 al oeste de Catey, que vea condiciones. Quinta activa 07, viento 090, 08 nudo, visibilidad mayor de 1-0 kilómetros, PNH 3-0-0-3. 3-0-0-3, llamaremos unos 5 millas por el Catey, 1-3, Papayank. Sí, estás subido. Adelante. El qué? Está lloviendo. Un pedacito ahí. Están empezando a florecer las amapolas. Amapolas tan temprano. Ya se están poniendo así, ya lo viste, tú eres ahora en enero, que la gente te pone rojo, mira. Sí, para fines de enero que están empezando ahora, por eso te digo que no te da el tiempo. Hay mucha turbulencia ahí, hay mucho viento que hay. No hay mucha turbulencia ahí, ¿no? Abre aquí, Ingrid, en el de la red. Se aparta de control ahora. querer que tan floja eso, está ok. ¿Qué será eso que está en el medio de las amapolas? ¿Como un invernadero o algo así? Mira que buena meseta de arriba. Era un avioncito como el que tú mandaste el video. Sí. Ya se ve como alta y me parece alta según él. Lo ves, el pico es. Ajá. Nosotros vamos a ir por aquí, por... Ah, pero lo tenemos dentro. La curiosidad. ¿Cómo sigue? No me acuerdo que es cosa amapola. Bellísima amapola, ¿sabes lo que dicen? Tengo ni idea. Ya me extrañaba. Algo de amapola. La carretera será eso. La carretera será eso. Tú creo. Cuál es tu detalle. Sin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes señorita, procedente de Santiago, el novia 1-3 Papayankin, SN22, actualmente 12.5 millas al sur oeste, situación de instrucciones. Gracias por ver el video. Un avión rápido no se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hotelina 1-0-0-8, RG3-0-0-5, avoid runway heading traffic about 7 miles on final runway 07. ¿Estamos trafico ahí? 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 ¿Estamos trafico aquí? Vamos a traficar. ¡Estamos trafico aquí, lib翔 D. 100.5公? vientos pies hacia Punta Cana, rumbo sureste. Ok, recibido la vista. ¿Lo viste? Lo viste, me perdió ahora pero lo viste. Está entre las nubes por él. Mira cómo sigue. Qué bien. Se va a controlar la velocidad entonces. Ajá. Allá. Solo van a no ver. No. Es igual que un ILS. Pero con el GPS o así. 500. Es extraño. No. No se sabe dónde me lleva. Lo tiras alto eh. No, él lo tira, que tiene que tocar, está el PAPI Bueno, encuentro, encuentro que vamos alto Vamos a 200 pies Creo que vamos rápido todavía Fíjate, fíjate hasta donde nos tira Tira arriba de la pista Casi que toca No, pues me toca entonces con Siento algo Navember 13, Papayanki, vía alfa, aviación general, mantenga las frecuencias, bienvenido Muchas gracias, con ustedes vía alfa, aviación general, 23 Papayanki ¿Qué fue? Que de los dos tráficos nada más vi uno Ya, después dijo que nada más era uno No, son dos Ella nada más habló con uno, parece que nada más uno reportó que iba a cruzar Ah, no, pues son dos Sí, el otro está cruzando ahora por aquí, el otro está más lejos El 1004, por favor, Nicotá Catea, Vuelvo, Afternoon, Hotel India 944 Hotel India 944, Catea, Vuelvo, Afternoon El Caspapal, si tú, cruza un trito, 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 abril, este Ahora está transportando sobre la estación Tengo que llamar a Diego y afuera Confirm destination Autónoma de información May, delta, papapapa, inbound May, delta, papapapa, estar « good SHAT Group», total India 944 May, Kiko' 3 0 0 5 3 power 1 0 minus out. 3 0 0 5 3 power 1 0 minus out. 3 0 minus out.